...que nos hayamos puesto de acuerdo finalmente y que entonces se haya bajado el techo, que se haya revisado el cuadro tarifario. Lamentablemente tuvo que meterse la Corte, pero la verdad es que es un aprendizaje también. Seguramente para la próxima no vamos a llegar a esa instancia porque nos vamos a poner de acuerdo en un mejor resultado para todos en el lugar que corresponde, que es en el Congreso de la Nación. Así como empujamos tan vehementemente el fin de las reelecciones indefinidas en todos los cargos selectivos, así como empujamos en aquel momento la paridad en la Corte Suprema de la Nación y ahora lo estamos haciendo en la Corte Suprema de la provincia. Nosotros creemos de verdad que esto es necesario. Creemos de verdad que si vamos a hablar de pobreza no se puede no hablar de los índices laborales, económicos, sociales, políticos, que muestran claramente que las mujeres estamos denegadas. Por lo tanto hay una voluntad política inquebrantada en el Frente Renovador de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y esto solo se puede hacer con una paridad de género. Entiendo que tanto en Nación como la gobernadora Vidal, también en Capital Federal, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se pusieron a la cola de esto, a empujar esto también. Así que creo, estoy convencida que esto va a salir y me parece que va a estar muy bueno para la democracia y para la democracia argentina.